En el escenario, en el Imperial de Pro, vamos a escuchar sus hermosos temas. Buenas noches, Marta Chavarrí. Con mucho cariño, Armanda Chavarría y Carlitos González. No sé por qué, tengo que pensar en ti, no sé por qué, cada vez te quiero más, no sé por qué, siento que estás aquí, siento tu voz, tu imagen se quita a mí. Con mucho cariño, para el cual está Johnny Campos. Perdóname, la culpa la tengo yo, por rechazar, tu carta se me llegó. Hoy comprendí, lo que es vivir sin tu amor, sin tu cariño me falta todo sin ti. Todo se me hace tan difícil, haciendo cariño bueno y no, o cualquier cosa yo haría, para tenerte entre mis brazos. Todo se me hace tan difícil, haciendo cariño bueno y no, o cualquier cosa yo haría, para tenerte entre mis brazos. ¡Oh, cariño! ¡Salud, salud! ¡Marne y Lugo, el Durán! ¡Pachinita de oro! ¡Salud con el poeta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Azucena, Margarita Rosa, Campe, Jumil Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Azucena, Margarita Rosa, Campe, Jumil De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por un rato De los tuyos por un rato De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por un rato De los tuyos por un rato Baila Cholito, baila mi amor A la vida es hecho para gozar Y no es ahora, ¿cuándo será? Cuando te mueras, tarde será Baila Cholito, baila mi amor A la vida es hecho para gozar Y no es ahora, ¿cuándo será? Cuando te mueras, tarde será Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Con el tallo de campo Con cariño Muchísimas gracias A nuestra hermosa Armanda Chavarría Chavarría, ¿no? Armanda Chavarría Claro que sí Gracias, gracias Armanda Chavarría El día de hoy en el Imperial de Pro Cantándole tus canciones para yo y campo Tú me dijiste una sola vez Que venga la muerte para no llorar Si es que no viene la bendición Hasta que caiga la maldición Tú me dijiste una sola vez Que venga la muerte para no llorar Si es que no viene la bendición Hasta que caiga la maldición Gracias A nuestra hermosa Armanda Chavarría Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Armanda Chavarría Gracias, gracias, gracias Feliz cumpleaños vuelta Gracias, gracias